Cuidado a la hora de que lo veas. ¿Quedan tan buenas como él dice que quedan? Demasiado, demasiado azucarado, demasiadísimo. Wow, ya es demasiado. Paleta de Gancito en 3, 2, 1... ¿Qué tal? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. Amigos y bienvenidos una vez más al canal. Como están el día de hoy? Espero que se encuentren muy felices, muy alegres, muy... Vamos a bailar los dos desde que les digan contentos. Vamos a hacer como un... ¿Saben por qué? Porque el video de hoy, el video de hoy está bueno. Está bueno porque si bien ya llevan tiempo en el canal, ya como que las últimas partes hemos hecho como recetas saladas, lo cual, ¡qué padre! Porque tenemos como una racha aquí en este canal. ¿A que no? Siempre hacemos cosas dulces. Siempre he hecho chocolate o algún pastel o algo así como que... Una receta rica, dulce zona porque yo soy súper, súper dulce. Pero, pero pues no sé, como que últimamente le intentamos comer algo salado y ahorita ya me volvió el antojo de dulce. Y ahí les va. Como ya ven el título aquí abajo, vamos a unas paletas heladas de Gancito, de Chocorrol, de Sneaker, de galleta Oreo que vi de un chavo que tiene un canal. Se los voy a poner por aquí abajito porque de ahí yo me encontré la receta. Y si bien ya había escuchado que hay como recetas caseras, pero este chavo hace como que las paletas dentro del mismo envase. Y dije, se ven padres, se ven interesantes, se ven ricas. Él dice que están buenísimas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, fue que... Me hizo bajo la boca cuando yo veía los ingredientes. Y dije, a ver, esta cosa lo consigo en el súper, esto lo consigo en la diente de aquí abajo. Quedan tan buenas como él dice que quedan. Entonces, creo que va a estar bastante bueno. Se ven bastante buenas. Pero bueno, no hay que adelantarnos. Y comencemos con el video. Ok, los ingredientes. Vamos a empezar primero por lo primero, que es la base de la paleta, que es como que la paleta, o sea, como que el heladito, que va a ser el sabor de la paleta. Entonces, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada, vainilla. Yo tuve un accidente por aquí, pero bueno, vainilla. Y de lo que tú quieras que vayan a hacer tus paletas. En este caso tenemos chocoroles, tenemos Oreo, tenemos Snickers. Puedes usar chocoroles que tú quieras. Gigancitos. Ok, ahí les doy una pequeña advertencia. Amigos, luego me linchan en los comentarios de que, Elisa, ¿no dijiste que este video es súper antojable? Sí, bueno, les estoy diciendo una vez, es exactamente antojable. Así que, bueno, si nos queda bien, ¿verdad? Cuidado a la hora que lo veas. Una pequeña advertencia. Ok, entonces, primer paso, así para nuestras paletas, es tener la base, ¿no? Según el chavo, lo primero que necesitamos es un litro de leche Carnation. O bueno, leche evaporada. Vamos a empezar, pues vamos a echar los 720 mililitros. Ok, y ya que tenemos esto listo, amigos, viene la parte de la lechera. Madre santa. Diablos, señorita. Algo que nos tenemos que asegurar aquí, amigos, es que no se nos desperdice nada. ¿Por qué? Porque, pues, esto de la lechera es como que también todo el dulzor y todo el sabor que le da. Entonces, siempre agarren con una cucharita y empiecen de así. Ya tenemos la leche evaporada, ya tenemos la leche condensada, ahora viene la leche en polvo. El chavo del video dice que le echemos 5 cucharadas bien, bien copeteadas. Vean, algo así tenemos nuestra leche en polvo, que ahorita se nos va a revolver, con el último ingrediente que nos falta para nuestra base de helado. Por último, último ingrediente, lo último que le vamos a agregar a esto que es nuestra base, es la vainilla. La vainilla es clave, amigos. Entonces, nada más es una cucharada de vainilla. Ya que tenemos todo esto en la licuadora, ahora sí viene la parte interesante que es batir. ¡Cuenten conmigo! En 3, 2, 1... ¡Ah, es por punto! Ya tenemos nuestra base de helado lista. El siguiente paso es la parte más divertida, como dice el chavo, porque vamos a deshacer todos nuestros empaques. Todos los empaques los vamos así como que a destrozar bien chiquitito, para que, pues, por acá le podamos meter el helado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi gancito. Le voy a cortar nada más la abertura de arriba, para que nos quede bonito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, ya que tenemos aquí nuestro gancito desmembroso? Lo que vamos a hacer es agarrar la envoltura que tenemos del empaque que vayamos a usar, y le vamos a ir rellenando por acá con esos pedazos, pero no hasta arriba porque nos falta echar la leche, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es que, ya que lo tenemos lleno, o bueno, semilleno, vamos a agarrar un traste que vamos a poder meter al congelador después. En este caso, yo tengo este que está como súper transparente y ya saben. Típico traste normal. Vamos a ir acomodando nuestros envases. Mi mesa de trabajo está completamente asquerosa, pero vean, ya que tenemos la paleta, ya tenemos esto así, ya lo llenamos como tres cuartos, y probablemente en lo que se medio va absorbiendo por su gancito, se va a ver así. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es asegurarse que su gancito esté bien parado y que no se les vaya a vencer, porque vamos a ir colocando los demás por acá. Ahora vamos con la galleta Oreo. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí el sneaker, amigos. Todo el mundo ama el sneaker. Amigos, básicamente este es el procedimiento a seguir. Aquí tenemos chocorrol, tenemos nuestra paleta de Oreo, tenemos nuestra paleta de gancito, tenemos nuestra paleta de sneaker. Y yo sé que quizá para este momento van a estar diciendo, Lisa, esto se ve asquerosísimo, pero van a ver que espero que quede bien. Entonces, vamos a llevar a estos bebés 12 horas al congelador. ¿Qué? 12 horas. Vámonos al congelador. Al día siguiente. Ok, amigos, pues ya pasaron las... Toda la noche del horno de las paletas. Vean cómo quedaron realmente, sí están congeladas. No se siente así como una roca roca. Sí se me hicieron, ya se me congelaron la mano nada más de agarrarlas. Así que, pues nada, creo que ha llegado el momento de la verdad. Vamos a probarlas. ¡Vamos a probarlas! ¡Adiós! Ahí les va. Paleta de Gansito en 3, 2, 1... No manches. Amigos, eso está exquisito. Amigos, no pensé que eso iba a estar tan bueno, ¿de verdad? No pensé, no pensé que hubiera estado tan bueno. Está para comerte la completa. Está para rechuparte los dedos. La cremosidad, lo es todo. La muerdes y sientes como una combinación del pastelito con la frambuesa, con el chocolate aquí abajo incrustado. ¿Saben cuál es la clave? La clave es que la base que hicimos de vainilla no está tan empalagosa. ¿Por qué? Me ayude que hubiera estado demasiado, demasiado azucarada, demasiadísimo. Te hubiera, o sea, te hubiera super empalagado y hubiera sido como... Ah, ya es demasiado chocolate, ¿sabes? Pero no. Es la medida perfecta. La conciencia está cremosa, está rica. Tiene la justa medida del sabor de Gansito y del sabor de vainilla. No manchen. Voy a probarlas más. Espérense. La de Gansito tiene un 10... La de Gansito tiene un 10... La de Gansito tiene un 10... Antes vamos a probar Chocorrol. Es mi quesito. Nada, eso va a estar bueno. Y ahora sí, vamos a probar esta de Chocorrol. No manchen. Esta... Esta sí está ultra jumbo. Ahí les va. 3, 2, 1... De verdad, tienen que probarlas. Está gigante, pero sí me empalagó más la de Chocorrol. Tiene muchísimo más. Hasta ahorita, van ganando la de Gansito. Ahí les va. La de Oreo. Mantiene sabor original. Es lo que me gusta. Mantiene completamente sabor original. Cremoso, excelente textura. Con la de Oreo. Realmente sientes la parte blanquita de adentro. Intenso el sabor. Me explico. Sientes muy intenso el sabor. No es como típicas plantas de lo que leo. Ok, tienes un ligero sabor Oreo. No, no, no. Eso es... Lo sientes. Sientes que estás comiendo una galleta Oreo. Con la textura, un helado. Uy, esto sí se me corteó. Ups. ¿Qué más? Listo. ¡Vamos a palabras! Del ingrediente original La cremosidad de la base No hace como que sepa demasiado dulce Lo cual es excelente Yo soy dulcísima Es rendidor Esta receta tiene un 10 de 10 Por soy Elisa Así que hagamos juntos el botón dorado En 3, 2, 1 Definitivamente amigos Esta receta se tienen que animar a probarla Se tienen que animar a probarla Y si la hacen por favor díganme Elisa la probé Te hice caso Así los mismos ingredientes Lo mismo todo El chavo tenía razón Amigos Si algún día llegas a ver este video Mis respetos Conseguís la clave del éxito De las mejores recetas Que me atrevo a decir Que hemos hecho una clave de Soiris 10 días amigos Inténtenlo Y bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que lo hayan disfrutado Que lo hayan gozado tanto como yo Sin embargo no se olviden De darle un gran like a este video De comentar De compartir Y de activar la campanita De notificaciones Que está por alguna duda Aquí abajito Ya saben que me pueden encontrar Y seguir en todas Y cada una de mis redes sociales Que siempre se las pongo por aquí también Que aparecen en medio video Pero pues principalmente En Instagram no En Instagram compartimos Chismamos Ahí luego les puse algunos tapes De mis deliciosos sándwiches Y cosas por el estilo Así que Ahí va luego Cualquier duda Suferencia Comentario También por ahí Si han recibido Y pues nada Gracias por estar aquí una vez más Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye